Instalando las herramientas, en Mac podemos descargar también el instalador gráfico, que esto nos descarga un DMG, que lo abrimos y cuando se monta tenemos el archivo, el PKG, el package, que lo ejecutamos y es igual, un wizard que simplemente nos va a permitir instalarlo, nos pedirá la contraseña de administrador porque esto instala un ejecutable en la radio del sistema de ejecutables y el Mac no tiene más problema, si usáis Mac ports alguno también se puede instalar utilizando ese comando desde la consola, es indiferente un poco como lo hagáis, yo prefiero utilizarlo desde el instalador porque es más cómodo que andar con la consola.